Es un tema que hoy queremos dedicárselo precisamente a la gente que nos acompaña, por supuesto. Vamos a bailar el tema que noticia jóvenes para gente de Tuzino de Valle. El tema se llama... Una inspiración más de Miguel Tepos. Se llama Historia entre tus celos. Le reviene la pisa y arrancamos. La cana de guitarrita. 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 Ya va a ocurrir. El mar que sé que yo intento discutir de lo que sabes y lo sé. Amor. 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 Amor.